¡Suscríbete al canal! Una mujer tuvo a su hijo. El esposo de ella se preparaba para agravar ese momento cuando el edificio entero fue sacudido por la onda expansiva. Esto fue lo que pudo captar la cámara de su celular. Vi la muerte con mis propios ojos. Comencé a pensar, ¿se acabó? Estaba mirando el techo, esperando que cayera sobre nosotros. No sabía qué hacer. Fue entonces cuando pensé que George debería nacer, que debería llegar a la vida y yo me tenía que mantener fuerte. No fue como lo tenía planeado. La explosión ocurrida a solo un kilómetro y medio del hospital lo cambió todo. En medio del caos y la oscuridad, el personal médico movió a Emanuel a un pasillo donde nació su hijo George. No había electricidad y el sol comenzaba a ponerse. Así que sabíamos que teníamos que hacer esto lo antes posible. Usamos las luces de los celulares de las personas. Así vino al mundo. George nació sin ningún problema, pero dado los daños ocurridos en el hospital, el matrimonio y su hijo fueron llevados en un auto por un desconocido hasta otro hospital, y las afueras de Beirut, donde recién pudieron descansar. George es muy especial. Es la luz en la oscuridad, el nacimiento entre los escombros. A pesar del horror que nos rodeaba, George nació bien. La explosión ya deja a 220 muertos, 40 desaparecidos y cerca de 6.000 heridos. Entre ellos, la abuela paterna de George, que estaba en el hospital. El Líbano sigue pasando por momentos difíciles. A la destrucción en Beirut y la crisis social y política por la que atraviesa el país, se suman rebrotes de casos de coronavirus, por lo que el gobierno extendió el estado de emergencia por un mes más. George fue una luz de vida en medio de la devastación.